Si te dije, tranquilita, pero mete mano. ¿Usted podría hacer lo mismo con Chichita? ¿O quizás con la rubia que está allá? Con cualquiera. ¿A cualquiera a usted le entra? Arran con Chichita, primero arranca con Chichita, dale. Yo empiezo, tiro la lírica en proceso, partiendo la pista en el suceso. En esta vuelta no venimos relajando, simplemente por el femenino representando. De verdad que yo lo azoré en el micrófono, yo siempre representé. ¿Cómo que sí representé si tengo tres semanas en esto y el show me lo robé? ¡Oh, Chichita, Chichita, tírenle algo, tírenle algo! Ok, te lo robaste. Ahora le toca a Chichita, déjame improvisarte. Ya tú sabes, entonces entro en acción. Llama a tu mamá y dile que apague la televisión. Que apague la televisión, porque yo te estoy matando aquí en el micrófono. Tú sabes que lo que es, que estamos en aumento. Tengo flow y también tengo talento. Dime, yo lo siento. De verdad que en esto me dan el 100%. Eh, muy duro, muy duro. Ahora quiero un one-two, quiero un one-two allá. Tengo a Aria MC contra La Rubia. Estefani La Rubia y Aria MC. Saquen chispa. Oigan el beat. Bien, arranca. Tírenle, 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 tírenle. Empiezo yo porque tengo más nivel. Improvisando, yo he matado. En verdad que conmigo tú no puedes. Improvisando, yo soy la para de las mujeres. La para de las mujeres, sí, la para de las mujeres. Pero tú sabes que con Aria en sí, tú nunca puedes. Oye, que lo que es, soy la mejor. Y para llegar a mí, tú sabes, tienes que con una nave con todo. No, no es que tú eres la mejor. Es que improviso para acá, tú debes irte de comerte por lo menos una mentahol. En verdad que mejor deje tu teatro, te salvaste que no te cocinaron el 24. No me cocinaron el 24. Oye, muchacha, no hable de eso, bajo a boca, ese relajo. Oye, cuidado, sí, que tú no te cepillaste. Y cuando viene a ver el bajo, a mí tú sí me mareaste. Que te maríe, que te maríe. Pero yo a ti te maté, yo tan claro de qué, lo qué. Tú no ves que yo soy la mejor y que me mandaron invitar para acá, para aquí, se habla español. No, a mí también me invitaron. Tú no ves que chichita de los mil, que estamos metiendo mano. Lo que pasa es que tú no sales la recámara. Y de una vez estás buscando en todos los juntos todas esas cámaras. Tiempo, 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 tiempo. Chicos, vayan, permítanme los micrófonos. Vamos a continuar con esto de la tiradera. Y vamos a llamar ahora a los próximos. Pero me gusta ver a la chica improvisando. Como que da otro swing. Uno como que no sabe lo que va a pasar.